Felipe y Leticia tendrían una estrategia muy clara para intentar salvar su imagen según desvela la prensa alemana en uno de sus artículos dedicado a los monarcas. La situación de la Casa Real Española ha dado un giro radical en los últimos tiempos. Desde hace algunos meses se lleva hablando de la nueva estrategia que han diseñado tanto el rey Felipe VI, 56 años, como la reina Leticia, 51 años, para acercar la monarquía española y dar una imagen renovada. Este detalle no ha pasado desapercibido para la prensa internacional que ya acostumbra a elaborar artículos haciendo referencia a este. Lejos quedan ya aquellos tiempos en los que los monarcas parecían inaccesibles. En sus últimas apariciones se han evidenciado diferentes gestos que nos llevan a pensar en esta modificación que han llevado a cabo para ofrecer su faceta más personal y espontánea. De hecho, también han trasladado esta imagen a sus hijas, ya que la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años, cada vez se muestran más desenfadadas, sin perder el estricto protocolo cuando es necesario. El diario alemán, Bund no ha desaprovechado esta oportunidad de realizar un artículo en el que detalla diferentes muestras de este cambio. La prensa alemana habla de todo tipo de especulaciones sobre los reyes de España, donde dejan claro que tanto Felipe como Leticia hacen gala de su unión inquebrantable con cada aparición que realizan en conjunto, demostrando, demostrando así estar en uno de sus mejores momentos. De hecho, desde el mencionado diario Germano recurren a aquella escena de los premios Fundación Princesa de Girona en los que subieron al escenario cogidos del brazo. De este modo, hace lo propio al recordar los últimos eventos en los Juegos Olímpicos de París, donde el matrimonio se mostró de lo más distendido y dejando imágenes de auténtica naturalidad, como el momento de ponerse el chubasquero para aplaudir a los deportistas españoles. Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo, Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado, Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado, Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces te amo, Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado, Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces te amo, Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.